Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Las dos jugadas son claras las que anula, un offside y la otra es una mano, que le vamos a decir al árbitro. Dan 7 minutos. Se interrumpe el partido por la jugada del gol anulado. Da un minuto más. En la última nosotros tenemos el minuto en 7 minutos con 50 cuando viene la chance de ellos que la deja ejecutar y después terminó el partido. No vi nada que fuera normal. Claro que no es fácil que se anulen dos goles. No es fácil que sea en la última jugada. No se da mucho. Creo que eso es lo anormal. Repetow también reconoció que se va molesto por las formas en las que entregaron el empate, pues si bien podían llevarse un punto fuera de casa, deja un mal sabor que sea por una desatención en los segundos finales. Yo digo que merecido porque el equipo luchó y dejó todo. Cuando tuvo que defender, defendió, fue efectivo, hizo el gol, hubo un penal. Esto es de detalles. Ellos nos empataron de la forma que no pensamos. Nos podían empatar de otra forma, pero no de esta. Por eso nos duele. Por otro lado, agente de Ramiro Sordo confirma negociaciones con el equipo de la Liga MX. El representante Francisco Culazo del futbolista Ramiro Sordo del conjunto del Nuel South Boys de la Superliga de Argentina confirmó los rumores que colocan a su representado con el Santos Laguna de la Liga MX de cara al arranque del torneo clausura 2024. El agente del delantero extremo del equipo rojinegro comandado por el director técnico uruguayo Mauricio Larriera habló con el periodista deportivo Gerardo Lozano de Comarca Deportiva sobre los rumores que colocan a Sordo en los laguneros. No tengo novedades, se dé un interés de club a club, Santos Laguna y que están negociando. Estoy esperando si se concreta una oferta para negociar el contrato del jugador. Señaló el representante. Francisco Culazo señaló que ha escuchado del interés de la directiva del Santos Laguna por el delantero Ramiro Sordo, pero sigue a la espera de que lleguen a un acuerdo ambas directivas para entrar a las negociaciones y poder cerrar su fichaje de manera oficial en las próximas horas. Además, a través de un comunicado, Santos anunció la llegada de Jordán Carrillo. El fichaje es un regreso del juvenil mexicano a la comarca lagunera para vivir su segunda etapa tras una corta aventura por Europa. Nuestro canterano Jordán Carrillo regresa a la comarca lagunera para vivir una nueva etapa con los guerreros, luego de la experiencia en España con el Real Sporting de Gijón, donde militó un año y medio. Por último, de gravedad, repetó o habló sobre la lesión de Carlos Acevedo versus Chivas. Los guerreros del Santos Laguna terminaron dejando ir la victoria en el último minuto para empatar ante las Chivas del Guadalajara en un partido donde Carlos Acevedo, guardameta de los laguneros, nuevamente encendió las alarmas tras salir de cambio por una lesión. En conferencia de prensa, Pablo Repetow, director técnico de Santos Laguna, fue cuestionado sobre la gravedad de la lesión de Acevedo, a lo que el uruguayo reveló que el guardameta sufrió calambres en las dos pantorrillas y esto le impidió continuar en el encuentro. Se acalambró las dos pantorrillas, se pusieron duras las dos y era difícil que siguiera porque seguramente iba a volver a pasar y no podía estar en su máxima condición, así que por eso sé, comentó Repetow. La acción en la que Carlos Acevedo terminó lesionado fue en una jugada donde trató de salir a cortar un centro enviado desde la banda izquierda del ataque de Chivas y quedó corto ante la anticipación de su central Mateus Doria. Si bien ingresaron las asistencias, Acevedo pudo salir del terreno de juego por su propio pie, pero terminó dejándole su lugar en la cancha al portero suplente y el sector orgín.